Hola, soy Magdalena Colomar, estamos en el establecimiento La Marcela, ubicado en Uranga, provincia de Santa Fe. Esta es una empresa familiar de producción mixta. Hace 10 años incorporamos la ganadería, por muchos años el campo fue solamente agrícola, entonces lo único con lo que contábamos eran alambrados perimetrales y desde el minuto cero se decidió por la compra de la manga y el brete de Farm Keep. Últimamente también compramos un apartador con más corrales para poder trabajar de forma más fluida y de forma más segura con los animales. Nosotros nos dedicamos a la cría de animales Averrinangus, después los recriamos a pasto y la terminación la hacemos a corral en otro establecimiento de la misma empresa familiar. Nosotros tenemos los animales sobre pasturas de alfalfa y cebadilla, hacemos un pastoreo rotativo que consiste en cambiar todos los días a los animales a una nueva parcela. Esto asegura que todos los días tengan alimento de la mejor calidad y el año pasado empezamos a incorporar en una parte del campo agua en la parcela que esto nos permite que los animales bosteen y orinen sobre la misma parcela y eso hace que se fertilice el suelo naturalmente. Bueno, para nosotros es súper importante la seguridad de los operarios y el bienestar animal y la manga de Farm Keep nos brinda muchas ventajas, por ejemplo, al poder ajustar el ancho de la manga podemos ajustarlo a la categoría de animal que estamos trabajando porque, por ejemplo, acá podemos pasar terneros desde los 200 kilos hasta los 900 kilos los toros entonces con eso podemos ajustar para que el animal no se dé vuelta y en caso de que el animal se llegue a caer, lo que hacemos es ensanchar la manga y el animal se puede levantar solo sin que nosotros tengamos que meternos adentro para poder ayudarlo. Elegimos Farm Keep porque sus productos son muy duraderos nosotros tenemos todas las, parte de las instalaciones las tenemos desde hace 10 años y están prácticamente intactas cuando las usamos un montón las usamos para curar animales, usamos para hacer vacunaciones, para los tactos y notamos que el animal con este tipo de instalaciones, sobre todo la manga que tienen los paneles ciegos el animal entra mucho más tranquilo, no nos ve que estamos ahí afuera parados entonces no se estresa, no se lastima, es mucho más seguro para nosotros poder, por ejemplo si queremos tratar a un animal enfermo, tenemos en el brete las puertas tipo ventana que entonces vos la abrís y podés inyectarle algún medicamento o la ventana inferior podés abrirla y también tratar temas de pezuña así que bueno, realmente vemos que son productos que son súper adaptables por ejemplo, nosotros empezamos con un corral más chico y ahora que sumamos más cantidad de animales al rodeo compramos más paneles y agregamos un nuevo corral con el apartador o sea que es una instalación que uno puede empezar de una forma más sencilla, más chiquita y a medida que vas creciendo con tu rodeo podés ir sumando más instalaciones e ir agrandando los corrales, por ejemplo, como es el caso nuestro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!